a ver chicos comencé mi carrera vamos a comenzar mi carrera como piloto y pues el día de hoy vamos a jugar el deal 3 un juego bastante épico para playstation 30 esto parece muy avanzado tiene grandes gráficos y todo pero esto es playstation 3 pero te voy a dejar por ahí para descargar pero bueno vamos a iniciar la partida de hoy ojo está en un nivel bastante interesante así que vamos a ver qué hacemos cómo nos va y eso a ver si logramos llegar de primero ojo como a ver tengo un rato que no a ver cómo vamos a reiniciar o reiniciar nuestra carrera porque me fue mal ahora sí ahora sí ya no hay vuelta atrás salga lo que salga vamos a ver cómo nos va ojo vamos a darle ventaja listo vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver si logramos hacer algo interesante a ver si nos logra ir pero bueno es difícil yo tengo mucho tiempo sin jugar este juego pero cuando lo jugué creo que lo jugaba desde pcs de pcs y hace ya varios años creo más o menos por el 2014 creería yo 2014 2015 no recuerdo bien pero ahora vamos a ver cómo nos va ojo vamos a ver vamos 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 a ver vamos de cuánto vamos de sexto bueno ya vamos una posición arriba pero es una dos una dos posiciones cuando no vamos a ver yo pienso a ver yo aspiro ganar pero por lo menos llegar entre los primeros vamos a ver a ver a ver a verlo como vamos bueno vamos todo cerca todavía no veo a alguien que se vaya alejando demasiado pero bueno estamos cerquita ahora vamos a ver un grupo al oro a dar bien bien como vamos a morir eso eso vamos a ganar la otra posición y si ella hay otra posición vamos a ver vamos a ver cómo vamos una posición más de una posición menos a ver vamos a ver aquí tranquilito ojo con un poquito aquí desde de trampilla pero bueno ya estamos en la cuarta posición ahora el tema es de llegar al podio vamos a ver vamos a ver si logramos acomodarnos en el podio que dará intel top 3 vamos a ver cuánto nos queda un paul si no queda una última vuelta como en la vuelta número 2 vamos a ver como yo aspiro yo aspiro yo aspiro vamos vamos aquí en esta curva me robó algo a ver ahora estoy cogiendo ya como es el control vamos a ver vamos a ver a ver a ver vamos derrapando un poquito aquí bueno bueno todavía no falta todavía no hemos llegado a la vuelta 3 ojo se descontroló el carro vamos a ver a todo y lo que no tenemos ahí a tope vamos a ver si logramos concluir esa posición de verdad y mala 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 de esa mala a esa desaprovechamos la oportunidad que teníamos Ay, brother Vamos, vamos, vamos Ay, nos pasaron Nos pasaron Nos pasaron, nos pasaron Nos pasaron uno solo Ay, ¿por qué? Ay, brother, no puede ser Vamos a ver, ojo Ay, miren, miren, estábamos en el top 3 Casi que en el top 3 y ya Ay, brother, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Yo creo que ya, ahora sí, ahora sí interpreté Más o menos, vamos Ah, listo, brother, ya encontré, ya me acordé Cuál era el botón para derrapar bien Estaba tomando las piernas mal Ahora sí lo encontré, brother Ahora sí lo encontré Miren, ya que ya, ya tengo ya Un control más, más Bueno, no perfecto, pero sí un poquito mejor, brother Vamos a ver, úpale Úpale, úpale, ya agarramos velocidad Vamos Vamos, tranquilo, tranquilo Ay, brother, bueno Logramos llegar en la sexta posición A ver, nada, brother Es una vuelta mala Vamos a repetir Bueno, killer crack Una vuelta bastante mala Vamos a darle repetición Vamos a reiniciar Nuestra carrera Vamos a ver si esta vez Sí, vamos bien, ojo Yo creo que era porque tenía esto aquí No sé, ahí Bueno, vamos a ver Ojo, vamos a intentarlo nuevamente Y vamos a darle en carrera Simplemente para jugar Para empezar todo Y vamos a ver Cómo nos va, amigo Ojo Vamos a ver Ojo, vamos adelante 3, 2, 1 Ay, no, me quedé, me quedé Me quedé, me quedé Me quedé, pero bueno No importa Ahora sí, ahora sí Ahora sí voy a jugar en serio, bro Ahora sí voy a jugar en serio A ver, a ver Tranquilo, tranquilo Vamos, cuarto Vamos, ¿de cuánto? Vamos, ¿de cuánto? Vamos, aquí te gano la posición, bro Bueno, sexto, sexto Vamos bien Como primera curva Ufalo, ufalo, ufalo Bien, 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 bien Me favoreció eso a mí Me favoreció eso a mí Vamos a ver Que no me vas a ganar la posición, bro A ver Quítate, quítate, quítate Ay, ay, bien, bien, bien Eso Dale Vamos a darle A ver Cuarto Vamos a ver Bueno, cuarta posición No está nada mal Vamos bien, vamos bien Cuarta posición Primera vuelta A ver Vamos ahí A mitad de tabla, bro Porque, bueno Somos ocho Si no estimaba Decir ocho competitores O siete No sé Vamos a ver Ojo Vamos, vamos 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 Eso, eso, eso Eso, bro Ahí ya tenemos a los tres Que están por delante de nosotros No están lejos Están ahí mismo Coche delante Simplemente dos segundos Uno, dos, tres segundos Y bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que algo logramos Ay, bueno Me cerré mucho Me cerré mucho ahí En el derrape Pero bueno Todavía tenemos tiempo Nos quedarían Las dos volticas Ojo Vamos a ver Terminamos esta Listo ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? Bueno, el cuche de atrás El cuche de atrás viene Vamos a ver Viene pegado a mí Bueno, pero yo no los he dejado a estos Todavía no los he dejado, bro Todavía los tengo aquí a tope Ay, bro Se estrelló Se estrelló Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, bro Ay Vamos adelante Ahora sí estamos en el top tres Ojo, lo importante aquí No es No es ganar Sino No perder, bro Vamos, vamos Vamos, 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 bro Vamos que nos quedan las dos vueltas todavía Yo creo que tengo tiempo para ganar esto Ya aquí le he encontrado más o menos el maní O ya le he agarrado la caña Como dicen los españoles Pero bueno, vamos a darle Vamos a ver Ay, lo tengo aquí mismo, bro Lo tengo aquí mismo Lo tengo aquí mismo A ver, a ver A ver A ver A ver Vamos, vamos, vamos Vamos adelante Vamos adelante A ver Ay, me pasó de nuevo, bro Me pasó de nuevo Opa Opa, opa Eso Eso, bro Con malicia Con malicia Ay, no, 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 no No puede ser Vamos, vamos, vamos Vamos, bro Vamos Vamos a ver Ay, brother No puede ser No puede ser No puede ser ¿Será que llegamos ahora sí al top 3? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo no creo, bro Estos tipos no están teniendo ningún error Ojo Vamos, vamos Vamos a ver Están casi aquí Están muy, muy ya Muy A ver, a ver Vamos, vamos Eso Bueno, esta curva la cogí bien La cogí bastante Perfecto Vamos a ver Vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, bro A ver, a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, bro Vamos que yo creo que van a accidentarse ya A ver, a ver Vamos Que hay accidente Vamos Que hay accidente Ay, no, bro No llegué No alcancé a llegar Y lamentablemente otra vez nos tocó Bueno, por lo menos ahora llegamos de cuarto, bro Pero bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy, mi hermano Si te ha gustado Pues simplemente deja ahí tu buen like Te voy a dejar por ahí el video para que Bueno, el link Más o menos para que descargues este juego Ojo que está en formato carpeta también Así que, bro Te lo voy a dejar por ahí Aparezco como si fuera de Ecuador Porque no sé por qué carajos No aparece la nacionalidad colombiana Pero listo, mi brother Ojo Este ha sido el video del día de hoy Si te gustó Pues simplemente deja ahí tu buen like Si no conoces el canal Pues simplemente revísalo Míralo Obsérvalo Si algo te sirve Si algo te gusta, mi brother Simplemente Quédate aquí Porque si tú tienes una Playstation 3 O tienes una Playstation 4 Mi brother Este es tu canal Así que, mi hermano No te quito más nada de tu tiempo Espero que estés muy bien Espero que pases una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima, mi brother Bye, bye Suscríbete, mi brother Suscríbete, mi brother Nos vemos, chicos Bye, bye Bye, brother Bueno, vamos a ver Vamos a seguir Nos vemos, chicos Bye, bye